hola que tal grupo bueno aquí les estaré informando los listados de ingresos solidarios este es mi canal espero que se suscriban para estar pendientes de más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten hola que tal grupo aquí les estaré dejando entonces los listados que me van llegando ejemplo aquí tengo el de Barranca Bermeja Barranca Barranquilla Belén Bucaramanga y Buenaventura entonces aquí todo esto es por cédula por cédula Barranquilla Belén Bucaramanga Buenaventura entonces aquí tienen que verificar si el pago es por su regiro o por su red o ingresar a la página de ingresos solidarios y ahí pueden ir verificando para que tal grupo aquí verifican aquí van a verificar en qué lado les van a pagar estos giros pendientes entonces aquí le dan consultar beneficiario aquí consultar de pagos pendientes beneficiarios 2020-2021 aquí les saldrá después que hayan colocado el tipo de documento un número de documento primer nombre primer apellido estos dos en mayúscula fecha expedición y consultar y aquí les saldrá en dónde está su pago si está por super giro o por su red ya saben que por super giro no escribe aquí ya saben que por super giro no escribe aquí super giro ya llegó mi giro o en su red así su red .com.com consultar giro o pago entonces aquí tipo de documento y número de documento consultar y aquí les saldrá si tiene pago o no tiene pago en super giro en super giro tipo de documento número de documento aceptar las condiciones no soy robot y enviar y aquí les saldrá si tiene pago en super giro espero que se suscriban para estar atentos a más videos cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno en super giro y en super giro